Hoy es el Día de la Tierra. El Día de la Tierra, qué importante hablar sobre nuestra tierra. Y en ese sentido, bueno, está ligado directamente una carrera, licenciatura en ecología, que se dicta en la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias Forestales, para ser más precisos. Y vamos a hablar precisamente con su vice de carga y además profesora, no es cierto, de la licenciatura, sobre este tema tan importante como lo es la tierra, ¿no? Así es, el cuidado, la concientización, Daniel, sin duda, de nuestra tierra. Y que, bueno, precisamente esta carrera, que dentro de todo es nueva en Santiago del Estero, pero tiene un gran futuro. Exactamente, bueno, es actual prácticamente una carrera que es la de todos los días, ¿no? El de cuidar, el de proteger el ambiente. Nancy, ya, Nússos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenida. Buen día, hola, bueno, un gusto estar acá compartiendo este momento. Y, bueno, qué lindo, siempre digo que el periodismo, que estos espacios hagan lugar a este tipo de conmemoraciones, porque, bueno, estamos todos llamados a colaborar, a solidarizarnos, a responsabilizarnos con la parte que nos toca, ¿no? Con respecto al cuidado del ambiente y de la tierra, porque, bueno, es el único lugar que por ahora habitamos los seres humanos, aunque siempre hay esta cuestión de explorar otros planetas, pero este es el que habitamos. Y no solo cuidarlo para nuestras generaciones, para las próximas, sino también cuidarlo para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Porque no solo hablamos de bosques que están lejos y que por ahí se están deforestando o especies que se están extinguiendo, sino hablamos también del día a día nuestro, con una calidad de vida que queremos todos gozar, con un aire bueno, con agua segura, con un lugar seguro también para los residuos, con árboles, como hablábamos recién en el corte, ¿no? Entonces, yo celebro muchísimo cuando estos espacios se dan, así que les agradezco mucho. Bueno, el día a día se contempla esto, ¿no? Los cambios climáticos, las intensas lluvias, bueno, eso se observa, bueno, si no es más lejos ahora, en estos momentos, en el país se está dando esto, en el litoral, por ejemplo, ¿cómo sufre la gente? Totalmente. Cuando venía acá recordaba una charla, una reflexión que tengo con los estudiantes de primer año de ecología, en donde vemos cómo la atmósfera se fue creando, digamos, a lo largo de los años en una tierra muy primitiva, primitiva, que no tenía atmósfera, sino que recibía fuentes de todo tipo de radiaciones, y la atmósfera se va creando gracias a cuando, digamos, se empiezan a formar las primeras formas de vida, van evolucionando hasta que aparecen los seres autótrofos, que son los que producen oxígeno, lo que serían plantas verdes, por ejemplo, producen oxígeno, y esa aparición es la que modifica la atmósfera creando, bueno, produciendo esta gran cantidad de oxígeno y dando origen también a la capa de ozono, que hoy nos protege de los rayos ultravioletas, pero esta atmósfera que también nos protege de estos rayos infrarrojos, que son los que, de alguna manera, por un lado son buenos, digamos, una buena cantidad óptima para la vida, de modo que se den temperaturas para que la vida pueda existir, y bueno, esa modificación y esa existencia de la atmósfera, en los últimos años los propios seres humanos lo han modificado, a través de una gran cantidad de dióxido de carbono y otros gases, que son los que van a acentuar este carácter de conservar una temperatura óptima, lo van a acentuar a través de, de acentuar justamente lo que se llama efecto invernadero, que es lo que hace que se conserve este calor en la tierra, pero al acentuarse ahora estamos sufriendo esto de que la temperatura promedio global ha aumentado, y esto está trayendo estas consecuencias en los que, en los últimos 20 años se ha empezado a hablar, pero realmente hace unos 10 años en que se toma más conciencia, empieza a haber responsabilidad desde los estados, pero lo llamativo es esto, ¿no? Que los seres humanos con nuestras actividades hemos sido capaces de modificar esta atmósfera que llevó a la tierra tantos, tantos años formal, y hemos sido responsables entonces de estos cambios que estamos viendo, y es llamativo porque esto que decía que hace hasta 10 años incluso muchos investigadores eran reacios a reconocer que era la actividad humana la que lo había provocado, ahora, bueno, se empiezan a sumar todos, incluso desde las instituciones, desde los gobiernos, había mucha resistencia a decir que existía o a reconocer el cambio climático, pero bueno, hoy ya estamos todos sumados, pero si no actuamos, la verdad es que estamos muy, muy en el borde, ¿no?, de que las consecuencias sean, bueno, realmente muy dramáticas, ¿no? Hoy sabemos que el nivel del mar ha aumentado, que se están dando estos fenómenos climáticos extremos, que decimos con mayor frecuencia, mayor duración, mayor intensidad, lo que hablábamos hace un rato, el hecho de que nuestras ciudades, por ejemplo, no están preparadas, ¿no?, para evacuar esa gran cantidad de agua, por ejemplo, ¿no? Y a la par de esto, en otros lugares se dan periodos de sequía intensos también, entonces, este, estamos realmente ante un desafío muy grande, ¿no? Una emergencia, ¿no? Una emergencia y no tomamos, o sea, estamos como en el tema, pero no tomamos del todo conciencia de que nos toca, ¿no? Y lamentablemente, también advertimos, y eso se está trabajando a nivel mundial, le toca mayormente a los sectores más vulnerables, porque cuando son afectados, son los que menos capacidad tienen para sobrellevar algún tipo de, bueno, de infortunio, digamos, sobre su hogar, sobre su salud, mientras que, bueno, los que estamos, digamos, y tenemos otras posibilidades, podemos afrontarlas mejor. Entonces, también hay una gran relación entre catástrofe y vulnerabilidad humana, ¿no? También en el mundo estamos viendo desplazamientos, el cambio climático implica desplazamientos de millones de personas, ¿no? La ONU habla de millones de personas que deben desplazarse porque ya no pueden vivir en el lugar en que vivían. Y esto es realmente dramático, porque es dejar toda la vida detrás y largarte a lo que vos no sabes, a la incertidumbre, ¿no? Lo peor que nos puede pasar a los seres humanos, eso hay mucha gente que lo está viviendo. Y que hay perspectivas que esto continúe, ¿no? Entonces, por esto es muy importante tomar conciencia, bueno, asumir desde donde nos toca lo que podemos hacer, ¿no? Exactamente, nos toca, nos toca también desde lo más simple, lo cotidiano, ¿no? Que es lo más sencillo. Por ahí uno muchas veces habla o piensa, uh, mira todo lo que está sucediendo, pero, qué sé yo, en lo de todos los días en tu casa, también puedes hacer tu aporte para evitar esto, ¿no? Seguro. Bueno, lo que hablábamos de las ciudades, lo que es la gestión ambiental de las ciudades, donde se piensa en los residuos, se piensa en el arbolado, en el agua, en lo que es la energía, ¿no? Nosotros podemos, ya lo que decimos siempre, hacer grandes aportes haciendo un uso eficiente de la energía, es decir, cuando hablamos de usar un aire a 24 grados, usarlo en la medida en que se necesite, no hacer abuso de la energía, sino cuidarla, en todo sentido, cuidar el agua que consumimos, porque el agua que llega a nuestra casa ha implicado un gran uso de recursos para que llegue segura y potable a nuestra casa. Entonces, hacer ese uso cuidado, producir menos residuos, porque a veces ponemos énfasis en qué hay que hacer con los residuos, en separarlos, en tratarlos, no, no, pero produzcamos menos y evitamos un gran problema, ¿no? Entonces, en eso hay toda una cuestión que tenemos que trabajar contra el consumo, contra el sistema de consumo que nos lleva... Es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema que estamos tentados todo el tiempo, y además hay una cuestión que nos lleva a cambiar, por ejemplo, los aparatos electrónicos, lo que es los celulares, por ejemplo, vieron que incluso esta obsolescencia programada, que es real, uno a veces tiene un aparato determinado, pero se llega hasta un punto y ya después los tienes que renovar porque si no quedas incomunicado. Entonces, hay un trabajo muy importante porque el consumo nos tienta, estamos allí como que si no tenemos el último modelo de tal cosa o de tal otra, nos medimos un poco a través de eso y es importante entonces reflexionar y ver de qué modo impedimos que ese sistema de consumo nos pliegue y seamos un poquito más independientes, más reflexivos, ¿no? Así que, bueno, y la producción de residuos pasa mucho por eso, por pensar las cosas que compramos, cuáles son las más duraderas, cuáles tienen menos envoltorio, el aprovechar al máximo la alimentación, ¿no? Se tira muchísima comida y esa comida es energía que se ha invertido, son tierras que se han degradado, agua que se ha utilizado. Entonces, también hacer un consumo responsable y producir lo que consumimos, ¿no? A diario. Esa ya, si cada uno de nosotros colaborara de esa manera, seguramente a nivel ciudad generaríamos un gran impacto positivo, ¿no? Así que por ahí empezamos. Pero yo también siempre digo que está muy bien esto que tenemos que hacer cada uno de nosotros, pero también es muy importante el formarnos como ciudadanos, participar en la defensa de nuestros derechos ambientales, este derecho que dice la Constitución a gozar de un ambiente sano, ¿no? Esto es muy importante porque hay grandes industrias, grandes empresas que tienen una gran responsabilidad y mucho mayor a la que cada uno de nosotros como individuos y a veces se hacen, o la mayoría de las veces, hacen desastres, digamos, con el impacto sobre el medio, ¿no? A través de fluentes contaminantes, o sea, gaseosos, o sea, líquidos, a través de la depredación de la naturaleza. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer con nuestra pequeña acción frente a estos grandes detractores, ¿no? De la naturaleza. Entonces, el exigir que las cosas se hagan con control, según normas, según leyes. Hay leyes que cuidan el medio ambiente, digamos, que tienen ese objetivo. Sí, sí, seguro que sí. Hay leyes, hay que aplicarlas, algunas habría que actualizarlas, trabajarlas, creo que la cuestión ambiental sigue siendo algo para trabajar. Vamos, por ejemplo, a las leyes de la minería en nuestra Argentina, son leyes que más bien se han ido abriendo a la entrada, por ejemplo, de las transnacionales, por ejemplo. Entonces, habría mucho que revisar, ¿no? Y trabajar. Por eso es importante que también nos formemos en ese sentido, en saber qué debemos reclamar por nuestros derechos. Y el derecho no es solo decir, bueno, las cosas tienen que estar bien, sino tenemos derecho a ser informados, ¿no? De todo lo que sucede. Entonces, en ese sentido, también es muy importante, ¿no? Es prioritario esa acción de parte nuestra. Ahora, licenciada, el tema de la licenciatura en ecología, ¿cuál es la función, digamos, del profesional en este sentido? Esta, digamos, abarca mucho de lo que acabamos de hablar, ¿no? Sí, realmente, bueno, es muy ambicioso el título. Les contaba también hace un rato, en el corte, que nuestra licenciatura en ecología y conservación del ambiente, así se llama. Estamos en una mesa nacional con otras carreras en lo que se llama ecología y ciencias ambientales, trabajando por estos alcances de los títulos, en los que los estudiantes, nuestros graduados, están capacitados para hacer investigación básica, digamos, sobre, por ejemplo, la biodiversidad, sobre ecosistemas naturales, ecosistemas urbanos, pero también muy orientado a la gestión ambiental, es decir, que puedan asesorar en una empresa, en una industria, para hacer las cosas bien, en un municipio, para que la gestión sea correcta, puedan ser consultores ambientales, puedan, digamos, investigar, gestionar, puedan incorporarse en industrias, en empresas, también puedan hacer educación ambiental, o sea, asesorar, por ejemplo, y armar programas de educación ambiental a nivel nacional, provincial, municipal, institucional, pero eso es muy diverso el campo y abarca, bueno, desde lo básico hasta ya cuestiones muy especializadas, ¿no? Y creemos que tienen muy buena formación nuestros graduados, se van insertando en distintos lugares, realmente muy diversos, vemos que son muy reconocidos, así que, bueno, estamos trabajando para que haya más graduados, que es importante, este año hemos tenido un muy buen ingreso, bueno, en realidad, en todas las carreras de la UNCE, pero nuestra facultad ha sido muy impactante, porque son, nuestras carreras son, digamos, no son muy numéricas, no tienen una gran cantidad, porque son más especializadas, son como que, este, digamos, hay que tener una vocación especial, ¿no? Por ahí, no nos podemos comparar contra otras carreras como ciencias económicas, o así, o medicina, pero vemos con gusto que siguen llegando año a año más chicos, más jóvenes, y vienen con esta vocación de hacer algo, nosotros les preguntamos siempre, ¿por qué han elegido la carrera de ecología? Y siempre es, quieren cambiar, quieren ayudar, quieren, están comprometidos con este cambio que se espera, ¿no? en el mundo respecto a que todos los humanos nos pleguemos a ser conscientes. Es un tema actual también, ¿no? Total, es que total... Como decíamos al principio, actual y presente. Sí, porque es como que nos está tocando a todos, o sea, a veces es necesario eso, que nos toque algo para darnos cuenta de lo importante que es, y sí, es transversal a todos, a todas las profesiones, a todos, a los oficios, a todo tipo de actividad humana, entonces, es muy importante. Y bueno, nuestras carreras de ecología particularmente, realmente es la niña mimada de la facultad, porque también les contaba que todas nuestras carreras en realidad tienen relación con la cuestión ambiental y que nuestra primera carrera de ingeniería forestal, que ya cumple 60 años en Santiago, fue la primera en la Argentina, ¿no? Y luego, bueno, ahora se dicta en cinco universidades, pero es referente en la nación, por esto de haber sido la primera. Y luego, bueno, las tecnicaturas en vivero, en carpintería, en industrias forestales, y bueno, ecología como que viene a dar otro giro, digamos, las otras con una mirada productivista, pero respetuosa del ambiente, y esta ya con otra visión, digamos, un poco más integral, más de cuidado, ¿no? más, así que, bueno, estamos trabajando para que, sobre todo, nuestros jóvenes, los decíamos, ingresen, pero también puedan graduarse, ¿no? Es muy importante eso, así que... ¿cuatro años de duración de duración? Sí, cuatro años y medio, y se va cinco veces por el trabajo final, donde los chicos también, a través de esos trabajos finales, están haciendo cosas muy, muy, muy buenas, trabajos en la provincia, justamente, en algunos ecosistemas, en las ciudades, hacen trabajos de investigación muy interesantes, dentro de proyectos de investigación que tiene la facultad, que son todos orientados a esto, a conocer más nuestros ecosistemas naturales, las especies que habitan, las necesidades, y también, esa interacción con las actividades productivas, que siempre crean tensión, y entonces, buscar soluciones a eso, ¿no? Y el tema, porque la cuestión ambiental, también siempre lo decimos, no solo, esto, bueno, esto de la calidad de vida, o sea, incluye siempre el ambiente, como que el central es la especie humana, las comunidades humanas, que habitan los ecosistemas, y que, al cuidarlos, se benefician, ¿no? Porque todos los ecosistemas nos dan servicios, desde el aire puro, el agua, la alimentación, entonces, es un poco ser consciente de estas interrelaciones, ¿no? Que hay una interdependencia mutua con las comunidades humanas, entonces, por ahí, trabajamos, ¿no? Así que bien que alguien se responsabilice, también, ¿no? Que se den cuenta los chicos de hoy en día, también, que empiezan a estudiar este tipo de carrera. Sí, nuestros jóvenes, yo creo que vienen, eso también lo decimos mucho, vienen mejor forma, relacionados de lo que nosotros accedimos a la universidad, por ejemplo, porque ya hay un trabajo de las maestras, de los profesores, y son los niños, realmente, el futuro, los jóvenes, porque ellos llevan a la familia esta acción nueva, y aleccionan a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, dan ejemplo, yo lo he visto con mis propias hijas, es decir, cómo desde el colegio las formaban y lo llevan ya en el hábito, incorporado, totalmente, ¿no? Y esa es la gran tarea de nuestros docentes, ¿no? Que también, a los que también hay que felicitar y a los que hay que motivar para que sigan haciendo ese gran trabajo. Bien. Bueno, la verdad que es un tema muy bueno, apasionante, además, ¿no? Porque es un tema que nos afecta a todos y nos compromete a todos también, ¿no? Esa es la verdad. Muchísimas gracias, licenciada, por estar, ¿no? No, gracias, gracias a ustedes y bueno, ha sido muy lindo, muy grato estar acá con ustedes. Gracias. Gracias. Muy bien, la vice de Carla, entonces, de la Facultad de Ciencias Forestal, Nancy Dicianuso, con nosotros, hablándonos acerca de este día, el Día de la Tierra. Sí, qué importante, qué importante que es exactamente tomar conciencia del cuidado fundamentalmente del ambiente, el cuidado de nuestra tierra, de nuestro hábitat, de nuestra casa. Así es, y hablando también acerca de esta carrera, la licenciatura en ecología, que es la de aquí, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, precisamente en la Facultad de Ciencias Forestales, que la verdad es una propuesta más y muy interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!